El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar, el Señor es mi pastor. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Hermanos, sabiendo el llegado al final de la jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. El corazón se dilata sin noche en Tu santo cuerpo, como morada e iluminada mansión de todo consuelo. Por Tu muerte sin pecado, por Tu descanso y Tu premio en Ti, Jesús, confiamos y te miramos sin miedo. Como vigilia de amor, te ofrecemos nuestro sueño. Tú que eres el paraíso, danos un puesto en Tu reino. Amén. Salmo 87. Señor, Señor, Padre, y sigo. Aleluya, 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 aleluya. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en Tu presencia. llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido tengo mi cama entre los muertos como a los caídos que yacen en el sepulcro de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano me has colocado en lo hondo de la fosa en las tinieblas del fondo tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti ¿harás tú maravillas por los muertos? ¿se alzarán las sombras para darte gracias? ¿se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido? pero yo te pido auxilio, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica ¿por qué señor me rechazas y me escondes tu rostro? desde niño fui desgraciado y enfermo, me doblo bajo el peso de tus terrores pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una alejaste de mí amigos y compañeros mi compañía son las tinieblas gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos amén aleluya, aleluya, aleluya lectura breve de la profecía de Jeremías tú estás en medio de nosotros Señor tu nombre ha sido invocado sobre nosotros no nos abandones Señor Dios nuestro en tus manos Señor encomiendo mi espíritu aleluya, aleluya en tus manos Señor encomiendo mi espíritu aleluya, aleluya tú el Dios leal nos librarás aleluya, aleluya gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en tus manos Señor encomiendo mi espíritu aleluya, aleluya cántico evangélico sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz aleluya ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz aleluya oremos Señor Dios Todopoderoso ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro te pedimos que al levantarnos mañana lo invitemos también resucitando a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte Amén nos vamos a poner bajo el cuidado y protección de nuestra Madre la Virgen le pedimos a ella que custodie nuestro descanso y el descanso de las personas que amamos Reina del cielo, alégrate, aleluya porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya ha resucitado según tu palabra, aleluya ruega al Señor por nosotros, aleluya ven, lleva a los arroyos donde la vida es más clara el Señor es mi canción nada me puede faltar nada me puede faltar como una cuestión de honor se preocupa de mi vida me lleva por buenas sendas y me asiste en las caídas y yendo con el norte por las quebradas más salidas el Señor es mi canción nada me puede faltar nada me puede faltar nada me puede faltar y y y y y Gracias por ver el video